El municipio de Villa Corona se ha vuelto un modelo de lo que no se debe hacer en materia de transparencia. Suma 96 recursos en su contra y en la última sesión del Instituto de Transparencia de Jalisco se sumaron cuatro. La presidenta del ITEI, Cintia Cantero, informó que tienen que ver con pólizas de cheques y pagos no transparentados, así como mantenimiento de vehículos y compra de material de impresión. El día de hoy se le están haciendo cuatro requerimientos de diversos asuntos al ayuntamiento de Villa Corona, y pues sí, es el ayuntamiento que en este momento lleva una gran cantidad de, lo comentamos en la sesión pasada, aproximadamente van como 96 recursos que se le presentan, y bueno, estamos nosotros requiriendo en este caso, y ya también se tuvo acercamiento con el presidente municipal para que se tomen las medidas necesarias para que, al menos, derivado de estos requerimientos, se atiendan y se entregue la información. Cantero Pacheco expresó que los municipios como Villa Corona, que solo tienen una persona para atender responsabilidades de transparencia, deben entender que todos los funcionarios tienen que entrarle a estas labores. Por ello brindarán capacitaciones para que este ayuntamiento enmiende el camino. Fue que existe, pues que tiene ahorita una situación interna, de donde se le están haciendo sus requerimientos, reciben una gran cantidad de solicitudes de información, tenía solamente una persona encargada del tema, la unidad de transparencia, y se le explicó que todos los demás funcionarios tienen que estar también siendo responsables de este tema, y no nada más la unidad de transparencia, y que por lo tanto, se le sugirió llevar a cabo una capacitación para todo el personal, no nada más para la unidad de transparencia. Otras resoluciones fueron las siguientes. A San Juan de los Lagos por no publicar su padrón de proveedores. A Gómez Farías para que transparente los recibos de nómina del alcalde y el pago de laudos. A Sayula, que informe sobre incrementos salariales y detalles de las cisternas de agua del municipio. A la Comisión Estatal del Agua, que transparente el currículum de su director. Y al Ayuntamiento de Zapotlanejo para que entregue copias de contratos y de videos de sesiones de una comisión edilicia. En otro orden de ideas, el ITEI resolvió recursos interpuestos contra el gobierno de Jalisco relativos a los resultados de exámenes de control de confianza a policías. Cantero Pacheco recordó que esta información únicamente puede ser entregada a cada elemento que realizó la evaluación y no a terceros. Por ello, será derivada a los policías que la pidieron. Para Señal Informativa, Julio Ríos.